¡Salud! Esta es mi taza de hoy Argentina Le toco a Argentina Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Terapia Grupal Es un gusto estar de vuelta Después de haber tomado un fin de semana de descanso Hoy les quiero hablar sobre la autoestima, ¿no? La autoestima Del modo más simple que se les pueda imaginar Y más concreto que pueda yo transmitir Quizás se sorprendan Porque la autoestima es Tener la capacidad de Verse a uno mismo Realisticamente Y después de eso Aceptarse tal y como uno es Pero, ojo acá Cuando digo realistas en forma realista No quiero decir ni negativo Porque a veces, ah, seamos realistas Yo no puedo hacer bla, bla, bla Tal cosa Seamos realistas Nunca voy a poder llegar a lograr tal cosa No, eso no es ser realista Eso es ser pesimista Entonces, con la autoestima Lo que te pido es que Objetivamente Como un científico Como una científica Prestes atención A las cosas que realmente Objetivamente Podés hacer Y aceptarte Tal y como sos Podés hacer esto Y me acepto ¿Saben qué? Yo creo que Estaba pensando en esto Y me acordaba de De las hormigas Cuando van Cuando pasan por el caminito Que se llevan todas Hasta el hormiguero, ¿no? Las hormigas, ¿qué hacen? Van una atrás de la otra, ¿no? Llevando su comida Pero fíjense que Lo raro de esto Es que a veces llevan como Cuatro veces su tamaño Siete veces, no sé Los llevan a cuestas, ¿no? Esos, yo creo que tienen El chip de la autoestima natural Implantado Las hormiguitas Porque Esa es la parte Que viene después De autoaceptarse Y quererse como uno es A partir de ahí Yo crezco Que digo, ok Yo puedo hacer esto Y esto y esto Objetivamente Y realísticamente Puedo hacer esto Entonces, voy y lo hago Ellas llevan Una cantidad de cosas Logran una cantidad De cosas En No paran de trabajar, ¿no? Otro ejemplo de la naturaleza Es la planta Que Que si le por esto Los que tienen hijos Lo habrán pasado seguro Cuando la maestra de biología Les dice que Siembren un poroto Y el poroto Crece, crece, crece Y después para ver si Si Como le afecta la luz Le ponen un techito O le tapan la luz Y le dejan un agujerito Para que salga Entonces la planta sale Por ahí Y crece Porque No tienen la capacidad De juzgarse No tienen la capacidad De ser subjetivos Para abajo Los animales Las plantas No tienen esa capacidad Entonces ellos Saben lo que pueden hacer Y lo logran Vieron como la planta A pesar de tener un agujerito Solamente de luz Sabe por donde ir Para lograr la luz Y sabe que comportamientos Tiene que tomar Para que la beneficien a la planta Y pueda florecer Bueno Sigamos Van a ver por qué Esto tiene sentido Porque la autoestima es Autoaceptación Y esto implica Valía intrínseca ¿Ok? Como ser humano Como ser humano Yo tengo mi valía intrínseca Mi vecino Mi vecina Por ser seres humanos Es conocido Que cuando hay niños Que caen en un pozo Está todo el pueblo De ese lugar Invirtiendo millones de dólares Tiempo Recursos De toda una comunidad Para salvar a ese niño O un bebé ¿No? De un terremoto Por ejemplo Salvar ¿No? La vida La vida humana Tiene valor intrínseco Eso por un lado O sea Ese valor Está Lo tenemos Se requiere Autoaceptación De la valía Que tengo Y del amor O sea Amor acá Se refiere Está relacionado con todo Lo que es reparentizar Crear ese amor Para uno mismo Darse ese espacio Que quizás no lo tuvimos Con nuestros padres Quizás sí Más Menos Un 99,999% No tuvo Padres perfectos ¿Por qué? Porque ni nosotros Somos perfectos Ni nuestros padres Son perfectos Nadie es perfecto En esta tierra Algunos tuvimos mejores Otros peores Experiencias Pero lo que sí Siempre está Somos nosotros Y Lo bueno de todo esto Que aún Teniendo padres O madres Que no hayan sido Amorosos ni que generen autoestima en sus hijos o todo lo contrario en muchos de estos casos sabemos de qué tipo de padres y madres hablamos ustedes como adultos hoy lo pueden hacer lo pueden empezar a hacer con el concepto de autoestima de reparentizar una parte es la valía entonces y el amor el amor que yo le doy a mí misma porque yo puedo tener amor del otro de un otro, de una pareja que el día de mañana se puede ir puede no estar, dejar de estar puedo tener amor de mis padres puede haber sido bueno o regular o inexistente o realmente malo lo cual es peor pero hay un tercer amor que yo sí siempre tengo y es consistente en el tiempo y para siempre, es el mío entonces por eso es tan importante cultivar el amor propio y mirarse a uno con ojos de cariño ver qué comportamientos son los que hoy te van a beneficiar a vos qué cosas tenés que dejar de hacer para honrar esa valía humana que tenés el centro de nuestra valía, de nuestro ser es puro y completo y todos lo tenemos y todas las cosas externas como un buen trabajo, estudios, belleza, posición social son externas a ese centro tan valioso que todos tenemos lo importante acá es saber que si ese externo deja de existir pierdo un trabajo, me va mal con un proyecto no sé, tengo una relación con alguien que sale mal sigue existiendo mi centro de valía incondicional que todos tenemos y después desarrollar todo tipo de comportamientos que honren ese centro completo que tenemos que es la valía entonces experimentar amor incondicional para nosotros mismos la tercera pata de la autoestima es el crecimiento, el florecer la flor que llega a un punto en el que confía en que tiene todas las capacidades para florecer y florece crecer es la parte en la que vos vas a intentar vas a decir yo puedo yo puedo hacer esto yo sí que puedo yo sí que puedo no importa sin digamos adjuntar el resultado a esto no importa lo que pase yo puedo hacerlo ok yo lo puedo hacer y no, yo puedo sí, yo puedo subir el Everest en el primer intento no sin haber entrenado jamás no ok yo estudié determinada cosa me preocupé sé que lo voy a lograr me estoy poniendo azul porque se está haciendo de noche acá o sea es el yo puedo sin adjuntarte a un fin al final al resultado y saber que no importa lo que pase vos seguís teniendo tu valía pero sigo apostando a mí yo puedo yo puedo eso es crecer entonces eso te lleva a estudiar a mejorar a hacer cosas por vos a intentar como la hormiguita que se le cae la carga que lleva que es 3 veces más 4, 7 veces más que ella y vuelve se pusieron a ver las hormigas es una lección de resiliencia total ponen el pedacito de hoja o de flor que llevan y siguen intentando se les cae vuelven pasa uno y intentan ya saben que lo pueden lograr y finalmente llegan al a su a destino entonces saber que podés y intentarlo darte esa oportunidad ok bueno eso es un resumen de 3 cositas que quería decirles sobre la autoestima estoy quedando sin luz les pido que se suscriban a este canal que le den like al video que lo compartan si piensan que alguien le puede beneficiar y nos vemos en el próximo video gracias a todos gracias a los nuevos que están acá bienvenidos y a los que están de antes no les voy a decir viejos pero también gracias por estar acá y nos vemos pronto chao gracias gracias